Somos un lugar donde ofrecemos servicios, vamos en crecimiento y uno ve todo lo que está pasando y uno dice, podría reflejar pues y proyectarse pues hacia donde vamos. Mire, la alcaldía, y esto quiero comentarlo, no como una crítica, o como una crítica pero constructiva. Yo quisiera aconsejarle a nuestro amigo Eduardo Esteban Willis, que tiene toda la razón en esta publicación. Aquí quiero dársela al alcalde, sí tiene toda la razón. Y es sobre una publicación que hizo el alcalde, una tienda nueva que abrió cerca ahí del Canal 10, para que tengan una idea. Dice el alcalde, en esta publicación, démosle la bienvenida o la bienvenida a esta nueva tienda, también un aplauso por la muestra de empatía y compromiso social. Empezamos mal. Y es que ellos, al parecer, cuando estaban llenando la tienda para su reapertura, pues todas esas cajas las tiraron ahí en la esquina de la casa de Raúl Languasco. Y es una imagen muy fea, sí, y ciertamente el alcalde tiene la razón, porque esta empresa empezó muy mal. Empezó ir respetando el municipio donde él se va a colocar. Pero yo le gustaría aconsejarle al alcalde, que en vez de subir la foto, que reitero, tiene toda la razón en lo que está diciendo el alcalde en este momento. A mí me gustaría que él suba la multa. Alcalde, para una próxima vez, porque lo he visto ya en varias ocasiones haciendo esto, cuando usted, de manera personal, usted vaya a subir una infracción de este tipo, al lado de la denuncia, usted me suba la multa. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que va a garantizar que a nadie se le ocurra hacerle daño al municipio en ese sentido. Es la multa lo que hay que subir, porque eso es lo que da el inicio a que podamos ir educándonos en ese sentido. Esta tienda llega a Leonardo, abre, inicia sus operaciones, y ese es el mensaje que le envía al público. ¿Eso usted sabe dónde es? ¿La esquina de Llanguasco allá? No mencionamos el nombre de la tienda para cuidarlo comercialmente, porque no queremos hacerle daño. Pero todo el mundo sabe dónde es. Entonces, a mí me gustaría aconsejarle al alcalde, que encima de esa denuncia, que tiene toda la razón, reitero, y continúe haciéndolo, pero agréguele la multa. Y usted verá como empezamos a aplaudirle todos. Y decimos, ahora sí, pero ahora nadie dijo, ahora sí. Todo el mundo en esa publicación dijo lo mismo que estoy diciendo yo. ¿Y la multa dónde está? ¿Y la multa, alcalde? Es que tenemos que dar inicio a enfrentar ese tipo de cosas, y eso hay que hacerlo, reitero, con un régimen de consecuencias responsables para que iniciemos a tener cultura sobre el cuidado del municipio. Darle la bienvenida, señores, a nuestro amigo Leonardo Burgos, que estuvo unos días ausente, pero había que mandarlo a descansar. El hombre estaba estresado, pero vino frustrado de allá, disfrutó allá, pero entonces él no entiende cómo qué cosas pasan allá y aquí no pueden pasar. Bienvenido, Leonardo. Cuéntanos, ¿cómo te fue en ese viajecito? ¿Qué experiencia traíte desde allá? Buenos días, Junior. Buenos días a todo el pueblo de las terrenas. Que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos. Nos cubra con su santo espíritu y su sangre nos guarde. Este programa nos permite, aún estando lejos de nuestra tierra, estar conectados con lo que pasa en nuestro municipio. Eso es una ventaja. También tenía un amigo que estaba en otros estados y escuchó la llamada, Dios, tú también estás por aquí. Dios, 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 tú también te mantienes comunicado. Claro, sí, un viaje, una vacación familiar. Pero aproveché la oportunidad de preguntar y ver cómo funcionan las cosas en esa ciudad. Y tantas cosas, Junior, que yo dije, no, debiera, si las autoridades de las terrenas le interesara el pueblo de las terrenas y cómo funcionan las cosas, debieran de, como está ahora de moda, intercambiar cultura, experiencias, con eso otras ciudades, para ver cómo implementar las cosas. Porque si tú no la ves, si tú no adquieres ese conocimiento, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. Mira, no hubiera visto la foto, pero si hay un tema, Junior, te decía, que en las terrenas hay que tener cuidado con ciertas personas que se llaman ser inversionistas, que solo vienen a dejar a las terrenas basura y desperdicio. Pero esos beneficios de capitales se van a su país y a otra ciudad. ¿Y qué quedas aquí? ¿Qué nos queda? El dolor. El dolor. El mal. El mal. Porque ni aún te escuché en un comentario, ni la empleomanía de esas inversiones, de esos llamados inversionistas, son de las terrenas. Así es. Yo decía, y las terrenas que luchemos, a asociarnos, agruparnos, tener una sociedad civil fuerte, porque ya las autoridades no funcionan, entonces tenemos que hacerlo por sindicatos. Pero que sean sindicatos de verdad y que no defiendan sus intereses. Si no, vamos a defender la cualitividad y el pueblo de la terrenas. Así es. Por ejemplo, allá yo estuve conversando con varias personas y una de ellas en un complejo de apartamentos, más de 200 apartamentos, y vi en personas. Pero una de las cosas es que ese complejo a la ciudad tenía que dejarle un espacio libre público. El mismo complejo. El mismo complejo. Todo ahí, mira, le autorizaron en X cantidad de metros, vamos a decir, un espacio libre. Aquí ustedes van a construir tantos apartamentos. Habían varios residenciales. Pero este espacio es de la ciudad. Ahora yo te pregunto a ti, Junior, ¿cuál es el espacio público de esparcimiento que tenemos los moradores de la terrenas libre para nuestro uso? Al contrario, esos condominios, el ayuntamiento y la gente se tienen que estar luchando, peleando por el pequeño espacio de la acera. Oye. Ni siquiera los centímetros de la acera le dejan. Entonces. Y hay una situación, escúchame que te, para abundar un poco en lo que tú dices. Hay una situación que se está dando aquí en el barrio Covetel, precisamente, con las construcciones que se están dando ahí que no están dejando espacio para nada. Pero ahí yo te digo, ahí vamos a tener con un chindilla de lluvia una inundación. Ya está. Ya está. Ya está en la foto, por ahí la tengo. ¿Dónde están las autoridades? Porque, ¿hacia dónde va a salir el agua de Covetel? Yo no sé. Pues la parte que era frontal, el espacio público que había ahí, que era un humedal, una ciénaga, la han rellenado por completo. No hay un drenaje. La parte de nosotros, de las terrenas, queda desnivel, que el agua de ellos viene hacia acá. Pero cuando llegue a la casa de los dominicanos que están ahí, no tiene salida. No tiene salida. ¿Y qué vamos a tener? Una inundación. Un desastre. ¿Y quién se hizo ese estudio, se hizo la vista pública para autorizar ese proyecto? Ahorita, hay que hacer un telemaratón para suplirle las necesidades de aquellos artículos que van a perder. Algo que se pudo prevenir o que se puede todavía prevenir. Entonces, estamos aislando. Pero yo decía, ¿cuál es el área? Tengo alguna foto y después en otro programa te la voy a extraer de esparcimiento que tiene la terrena. ¿No tenemos un parque? Sí, hay uno. Los 50 metros que hay allí. No tenemos parque. Mete entonces 10 mil personas que tiene la terrena. Que vaya un 0.5, eso no coge 100 gente. No, no. Eso se utiliza para otras cosas. Pero tú me dirías o algún oyente diría, sí, bueno, nosotros tenemos la playa. ¿Y cuál es de nosotros? Porque es lo que es mi preocupación del día de hoy que cosas que pasan en las terrenas. Camino de Punta Popia hacia Portillo podemos tener un litoral de playa 3 o 4 kilómetros. Pero eso no es de la terrena. Porque ahorita tú me dices a mí, te voy a hablar con ejemplos, que al frente después de Punta Popia y todo ese terreno que queda lo han vendido, eso es privado. Y construyan, voy a tener que mencionar el nombre, otros complejos turísticos como Balcones del Atlántico. Y ellos del otro lado te hagan un restaurante. Exacto. ¿Qué quedó para ti? Nada. No, porque tú no te puedes bañar frente a Balcones. No. ¿Y cómo tú andas? Eso es privado. Una cosa es lo que digan los papeles y otra es la realidad. Sí, claro, tú no puedes hacer nada. En esa playa ahí tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Pero entonces si sigues la misma trayectoria hacia acá, ¿qué nos vas a quedar? ¿Qué le queda a las terrenas? Pero yo vi, ¿por qué nosotros no podemos tener un malecón en esa área? Sí, sí. ¿Qué le cuestaría al ayuntamiento, al Estado, para decir, no, mira, esta es la área que yo tengo para mi municipio, para mi pueblo? Claro. Mira, ahí lo que hay que hacer, que no hay que ir ni a mucha licitación, que si tú le pides a los empresarios de aquí, a lo que se llaman empresarios, y otras personas, pueden hacer alguna banqueta, un banco de cemento, para donde tú quieras, y iluminarlo. Sí, sí. Ese debería ser el gran parque de las terrenas. El gran parque de las terrenas. Del parqueo de Punta Pop y hacia allá. Hacia allá. El gran parque de las terrenas. De las terrenas. Pero eso tú no puedes coger de noche para allá. No. O que te coja la noche. Eso es una boca del lobo por ahí. Una boca del lobo. Eso no tiene una lámpara. Entonces, no tiene iluminación. Pero que, ¿dónde tú tienes dónde sentarte? Por lo menos ni un baño público. Sí, 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 sí. ¿Qué cuesta eso? Pero vamos a dejar chin a chin nos van a quitar. Por ejemplo, como ya nos quitaron prácticamente a Punta Bonita. Cozón la perdimos. Como playas públicas. ¿Dónde? Pues, ¿dónde tú entras? Entonces, esa área... Y hay que hacerle entender porque muchos que nos están escuchando oye, esos dos en contra del desarrollo. Déjenme decirle que el primer cliente que tienen las terrenas, el primer cliente y el más importante son sus ciudadanos. Y mira... Son sus principales clientes. Que no se pierda nadie con eso. Y pudiéramos comenzar a enumerar y más adelante lo vamos a hacer. De grandes empresas que hay en las terrenas que operan aprovechando nuestros recursos naturales, nuestro suelo, nuestros hermosos parzajes, la bondad de nuestra gente y vamos a comentar para que tú me digas qué beneficios le dejan a las terrenas. Hay un grupo de empresas aquí que solamente dejan las basuras. Sí, 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 sí. Yo te mandé unas fotos para acompañar el comentario de Leonardo del barrio que está inundado. Pero... ¿Ahí está tomando el tellero? No, hoy yo te la mandé hoy también. Inundado o esto. Entonces, decía, señores... Déjame mandártela nuevamente. Mira, algo, Junior, también que pude notar y conversé con muchos municipios allá o ciudadanos, tuve la oportunidad de conducir, que Heavy es un delerte conducir en un país donde las leyes de tránsito se respetan, carretera buena, un orden total, viajé hacia una ciudad y tuve solamente que entrar y salir porque no había parqueo. Y el que había costaba 30 dólares, no importara el tiempo que yo me fuera a quedar ahí. Entonces, tuve que dar vuelta, dar vuelta en el vehículo e irme. El principal problema de la terrena del tránsito es, digo yo, la falta de educación pero el régimen de consecuencias. Ya lo oí, Leonardo, eso. El régimen de consecuencias es vital. ¿Qué le va a decir las autoridades, por ejemplo, medio ambiente, el ayuntamiento, obra pública, a eso? Sí. Porque eso no es del gobierno pasado. Y eso fue dos gotas de agua. Sí, lo que cayó ayer. Ustedes imagínan, es un diluvio, un ciclón. Dos o tres días de agua. Dos o tres días de agua. ¿Hacia dónde? Y no es que queremos hacerle daño al gobierno, a las autoridades. Pero eso está ahí, eso está ahí. Es un problema que tenemos ahí. Tú hablabas de parqueo, Leonardo. Las veces que yo he criticado aquí el tema del parqueo y he dado algunas ideas locas que para mucha gente son locas, me dicen, ¿y dónde van a estar los carros? Es como si fuese un problema nuestro. Al contrario, el problema del parqueo en las terrenas no es un problema, es una oportunidad. Es una oportunidad porque allá también en esa ciudad, al parqueo. Claro. Pero hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Sí, bueno. Entonces, ¿por qué no el ayuntamiento de todo ese espacio público que hay? Un momentico, Manu, ¿tú quieres salir en línea? Hello. Entonces, lo que te digo, el espacio de nosotros, porque por ejemplo,